Se queda la pareja número 50, Björk y Matilda. Se queda la pareja número 49, Liana y Patricio. Se queda la última pareja, por favor, a la pista, la pareja que se queda en la pista, la pareja que acaba de nombrar a la pista, la que no me pierda, falta una. La última pareja clasificada es la pareja número 54, Paulo y Patricia. Un fuerte aplauso para la pareja número 52, Sofí y Enzo, y a la pareja 55, María Belén y Leiner. Un fuerte aplauso para ellos. Señores, de aquí se elimina uno y pasan directamente tres parejas a lo que va a ser el crucero fiesta latina del 9 de octubre, a la gran final.